Quiero ser el celeste, ya que... Yo quiero ser el morado, yo quiero ser el morado. ¡Ahí está! A ver, vamos. ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué tal? ¿Cómo me cambio de color? Ah, no, y verde. Bueno, me voy a poner una corona porque soy una niña. No, no, yo te voy a poner una celeste. Seré una zorra. No, chinga, te pala. Pues, por favor, por favor. Además, yo no tengo el verde, yo tengo el azul, yo tengo el azul. No, tú tienes el verde, tú... Hermano, eres daltónico. Este es azul. No, yo te voy a dejar los cuerpos. Es un nivel azul, ¿no? O sea, azul celeste, ¿no? Díganme que sí.